¡Suscríbete al canal! Más actualizado, obtén el crisol. Recupere el crisol de su tumba. Vale, de momento, se supone que ahí arriba hay una mejora del traje. Y un arsenal brutal aquí, para reponer todo lo que hemos gastado. Perfecto. Gasolina para motosierra, de puta madre. Aunque 5 va a ser demasiado poquito. Más arsenal aquí, de puta madre. Más gasolina. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí tenemos suficiente por aquí. De hecho, más arsenal por aquí arriba. Calabra azul por donde vinimos, supongo. O no, me van a pedir la calabra azul y la calabra amarilla otra vez. Vale, hemos pillado un cojón de arsenal. Yo creo que por aquí ya hemos investigado. O quizá... No, estamos a tope de vida, estamos a tope de todo. Así que vamos a ir directamente al... Al objetivo que estaba por el otro lado. Vamos a ver qué nos depara esta misión. Voy a ir con... Con el Gauss, directamente. Un codice. Punto de control actualizado. Me ponen mucha recarga de lanzapepos. Así que vamos a ver esto. Sabía yo que estaba vivo. Y tenemos escudo al fondo, que era lo que me faltaba. Mierda, calaveras suicidas. ¡Uy, un gordote! Más spawn, calaveras. Me he tenido que tragar... La mitad de la vida por... Por no liarla. Ok, un artefacto. Vamos a ver. El terrible rencor que traspasaba a mundos y eras. El cantante del infierno ayudó al infame, que no debe ser nombrado. Pero en su elegía fue el que ganó su causa magnética. El infame, un nuevo asesino de la muerte, una poderosa armadura, forjada en los fracos del infierno, impertable e inflexible. Con una espada y un escudo a la bandidos, el asesino de la muerte, se dispuso a invitar al vacío, todo cuanto su velocidad, a un maquinar asado. ¿Pero? No, no hay pero. O sea que el resto de la historia para la siguiente cosa. Vale, tengo una movida de mejora. De puta madre, más escudo para mí. Justo ahora que me hacía falta, porque... Tenemos la vida... Y la... Bueno, la vida casi a tope. Tenemos la munición a tope de todo, prácticamente. Sobre por el golpe del micro. Pero el escudo no teníamos, así que es lo único que nos falta por mejorar. Así que lo elegimos. Vale, voy a ir con el Gauss, yo creo. Faltaría el coso ese. Y por ahí hay otra cosita y está el objetivo. Se supone que detrás mía hay ala... Por aquí. Hay un coso de estos que no sé lo que son. Células de Argent. Ah, no. Vale, pero está... Nada, esto es un camino cortado. De momento. Vale, en teoría debería ser por aquí. Pero no me dejan pasar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Subir por aquí, quizá. Estamos a punto de terminar hoy con el Doom. Porque ya nos hemos pasado la misión. Estoy simplemente empezando la siguiente para ver un poquito. O sea, que era por aquí. Ok. Y salen de los... Estos invisibles. Con dos se mueren. Con dos cargados. Eso está bien. Vale. Hay un botón para activar. Yo creo que lo que será la puerta. No sé todavía cambiar las armas secundarias. Cuando esté, como se lo preguntaré. De hecho, está como por aquí. Como, si me estás escuchando y puedes escribir. Dime cómo cambiar las granadas. Y además, el tipo de granada. Porque he probado con todo y no me sale, tío. Tenemos aquí para recargar la motosierra. Así que voy a arrazar a estos. Y voy a recargar la motosierra. No me voy a... A complicar la vida. Como teníamos gasolina por aquí. Teníamos motosierra. Ojo. Pero no se me ha cargado demasiado. Ah, porque... Con F1. Vale, muchas gracias, tío. He estado probando con todo el teclado y no he probado con los OCs. Muchas gracias, loco. Muchas gracias, tío. Quería probar las granadas nuevas, pero... Ni puta idea. Tampoco he probado el arma este todavía. No sé. Cuando... Supongo que contrae enemigos súper gordos o algo. Cuando esté muy jodido. Esto sería un muy buen momento. What the fuck? Hijo de puta. Y deja todo el suelo lleno de su mierda. No. Hostias. Ok. Punto de control alcanzado. Primero del Lego... No sé qué. Quizá lo tenía yo jodidamente. Como no lo cerré de ayer, quizá... Quizá me salía esto. Hace un par de... Ah, vale, vale. Ok. O sea, te has echado toda la sista ahí, todo guapa. Ya decía yo, digo. Qué raro. Vale. Cuando active esto va a salir toda su puta fiesta de bienvenida. Así que vamos a activarlo ahora. Vale. Ah, gauss. Uno menos. Dos menos. What the fuck? En su puta cara. Tres menos. Eso le dolió al cargador. Muerto. Hay otro. Muerto. Gauss. Gauss, 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 gauss. ¿No ha muerto? Ahora sí. Sí he muerto. Creo que hay otro también. Necesito matar a este. Rápido. No quería matar a este. Quiero rajar al... El transporte está cerca. Está ahí. ¿Lo maté? Creo que no. Punto de control, creo. Se me ha abierto la puerta. Así que punto... Punto de control. Vale. Vale, vamos a avanzar un poquito más. Tengo ganas de jugar a esto, pero... Tampoco de borrar demasiado. Calavera amarilla. Así que podemos volver atrás. Tenemos algo de avance. Tenemos algo de avance. Y esto es en el mapa, creo. Mapa actualizado. Vale, entonces... No he mirado todo por aquí. Bueno, pero esto está... Cerrado, así que no puedo. Tenemos calavera amarilla. Todo el fondo por aquí, se supone que... No puedo pasar. Así que... Por aquí. Vamos allá. Ok, mapa actualizado. Ah, vale. Esta es la zona del principio. O sea que no puedo recargar más... Bueno, tengo bastante gauss todavía. Ojo, daño cuádruple. Un montón de escudos. Va factorizado y punto de control. Voy a matar a los... Delgados del lanzacohetes. Ah... Y luego pilla el daño cuádruple. ¿Se ha muerto o ha desaparecido? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Voy a mirar solo un poquito más adelante. La puerta azul. Vamos a mirar solo la puerta azul. Solo la puerta azul y ya. Vale, sí, pero ¿cómo salgo de aquí? Ya aparece las frases cuando uno anda en vídeos. Ah, sí, típico, típico. Ah, llevo un rato de aquí, típico, 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 típico. Tengo, tengo... Tengo... Me está dritteando el ratón o algo. O el teclado. De hecho, me está dritteando el teclado. What the fuck? Bueno, el teclado últimamente está fallando como un cabrón. Y es nuevo y es nuevo y me dejé una pasta, así que, bueno, nuevo, tiene unos meses solo. Qué calor hace aquí, su puta madre. Vale, vamos para arriba. Calavera azul. Y amarilla. Ojo. O sea, puedo pasar por las dos puertas. Vamos a mirar. Punto de control alcanzado. Y punto de control alcanzado. Y el objetivo está justo por debajo. Vale, hay unos pavos. Saladón. Yłemu. 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 Sad riding.